La zona D, ubicada en el barrio El Dorado de Envigado, en la carrera 42 y en la 40 H Sur, inició hace 7 años con la incursión del primer restaurante de comida rápida La Bombonera, sumándose con el tiempo otros restaurantes que a hoy son más de 70 establecimientos que ofrecen a comensales una variada oferta gastronómica, como comida fast food, italiana, venezolana, peruana, mexicana, entre otras, para disfrutar junto con familiares y amigos. Todo lo que ustedes necesitan y requieran lo encuentran en nuestra zona D, visítenos, tendremos el gusto de atenderlos. Cabe resaltar que la actividad económica de El Dorado ha sido durante todo su desarrollo de tipo barrial, es decir, pequeños negocios, restaurantes, almacenes, minimercados, panaderías y bares, puntos de ubicación geoespacial que tienen gran importancia cultural en la historia de la localidad, convirtiéndolo en uno de los barrios más representativos del municipio de Envigado. Entre buena comida, un ambiente excepcional y una excelente compañía, podrás vivir momentos que quedarán grabados por siempre en tu memoria y paladar. Juntos sumamos por un desarrollo económico sostenible. Juntos sumamos por Envigado.